ruptura de petro con israel decisivo acercamiento con iran velada de vez del terrorismo en ama editorial del nuevo siglo la ruptura de relaciones del gobierno petro con el estado de israel es apenas un eslabón más en la actitud de una administración que desde el comienzo se citó al lado de los terroristas de jamás sin nunca condenar el cobarde genocidio que en pocas horas acabó con la vida de más de 2.200 israelitas hecho en el que se produjeron al mismo tiempo más de 240 secuestros en particular de niños mujeres y ancianos muchos de los cuales todavía permanecen injustamente cautivos en la plancha de gaza desde el 7 de octubre pasado y cuyo pecado bien como motivación de la matanza bien del infame cautiverio es precisamente ser judío según lo proclamaron desde el principio la sorda racista de jamás desprovistas de más mínimo resquicio de humanidad y actuando de títeres de ira bajo esta perspectiva no debería ser pues una sorpresa que en medio de las celebraciones del día del trabajo el presidente gustavo petro usará la tribuna cedida por algunos sindicatos en la plaza de bolívar para oficializar el rompimiento diplomático con israel al fin y al cabo las relaciones estaban implícitamente rotas desde hace varios meses por cuenta del intespectivo al lideramiento gubernamental cuyo propósito disque en favor de la vida ha sido contemporizar con estos actos sistemáticos de muerte sangre y terror protagonizados por jamás y que no por el profundo galimatías mental y las razones esquizoides que se aducen en la plaza de nariño siguen mereciendo la condena mundial por ser ampliamente demostrativos del desprecio por el derecho internacional humanitario el derecho de los derechos humanos y en suma el derecho de gentes por supuesto que los detentadores temporales de las relaciones diplomáticas colombianas hayan procedido en ese sentido no significa en absoluto que el pueblo y nuestro país dejen de ser parte de lo que ha sido la política internacional permanente de colombia el reconocimiento del estado de israel y la creación de un estado palestino sobre lo primero es claro que aún con las abruptas decisiones gubernamentales de este momento ese reconocimiento se mantiene en toda la línea pese al debilitamiento político que pretenden los áuricos palaciegos y ministeriales a la saga de jamás pero aún rotas las relaciones la creación del estado israel y su desarrollo autónomo es un hecho irreversible en la política internacional colombiana que es precisamente lo que no quiere jamás pues su razón de ser es asesinar a los judíos y destruir al estado de israel de manera que no condenar su accionar y ahora procede la ruptura de relaciones colombo israelíes es descongraciarse con ese esferpente terrorista atentatorio de toda la legislación mundial en procura de la humanidad y la vida por su parte la instalación de un estado palestino tal y como fue concebido a mediados del siglo pasado por la onu no ha sido posible justamente por las descomunales agresiones que ha sufrido israel a lo largo de estos últimos 70 años desde la resolución jurídica inicial conducta que ahora lidera el terrorista de jamás precisamente el principal obstáculo en las pretensiones de lograr un estado palestino pacífico y desarrollado y así ocurrió inclusive llevando al traste con los acuerdos de orlo que permitieron la instauración de la autoridad palestina con lo cual queda perfectamente claro que también son un gigantesco impedimento para la paz y la concordia ha tocado a israel asumir luego de semejante demostración de barbarie llevada a cabo por jamás la legítima defensa con el fin de garantizar su supervivencia como estado y como entidad encargada de amparar y proteger a sus habitantes por lo que dieron curso a un gobierno de unidad nacional en manos de benjamin netanyahu que compromete a todos los sectores políticos que configuran el espectro de la vigorosa y multipacética democracia israelita durante la trayectoria de esa legítima defensa del estado israelí ha aceptado incluso proceder en varias ocasiones al intercambio en prisioneros por la liberación de los secuestrados pero jamás siempre se guarda algo inhumano botín ha sido esta sin duda una época terrible en la que israel para lograr la recuperación de gasa en manos de los terroristas se ha encontrado con que estos mismos han utilizado la población palestina de escudo con el fin de refugiarse cobardemente incluso camuflando sus arsenales en los hospitales y llevando al sacrificio a los propios gazatíes un izquierdo par de netanyahu puede hacer parte del debate democrático más cuando éste de algún modo favoreció en su momento el engendro de jamás con miras de un supuesto apaciguamiento en la zona pero de ahí a pensar que acabando con las relaciones colombo israelíes favorece alguna salida civilizada frente a la incundia terrorista y bárbara de ese grupo infame es por descontado un despropósito salvo porque se quiera de una vez consolidar el eje colorado